¡Suscríbete! 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 ¡Ustedes no esperan que le lastiste por primera vez en su vida, lideró una práctica! Oiga, ese es el dato más out of context de todo el año. O sea, pues... Yo les dije que iba a estar locuesto. Yo les dije que iba a estar locuesto, no me creían. Una locura, pero venga, no mezclemos temas, no mezclemos temas. Estábamos en un 활동, estamos hablando de Fernando Alonso. Téngame ahí cuando ha habido el tema de Latinoamérica y toda esa locura, porque tengo que pasar a cobrar, a hacerle cuenta a que cobre usted tema. A ver, ¿fue la decisión correcta para el asturiano irse a Aston Martin? Es decir, ya lo decía Riker, es un equipo que está en el fondo, más allá que tenga los recursos, este año no tiene un buen auto. ¿Y qué nos hace indicar que en el corto plazo eso va a mejorar? Con un congelamiento técnico y con un congelamiento de desarrollo de unidades de potencia que bueno, no sé qué tanto podrá mejorar. ¿Es la decisión correcta? Sí, para Alonso sí, el bolsillo engorda. Pero, pero, pero o sea, también a mí me cuesta mucho trabajo creer que Fernando Alonso en este momento esté buscando un trabajo porque le están pagando más o sea, cinco millones de dólares más que me ya hace en la chequera de un tipo que es doble campeón del mundo de Fórmula 1, doble campeón del WEC, o sea, tipo lo que menos necesita es plato, o sea que me digan a mí que es que me van a pagar un millón de dólares, yo me voy a trabajar al equipo que digan, no me importa, o sea, me digan que es Minardi y me cuenten con eso. Pero Alonso, Alonso preocupado por dinero ahorita, en esta época Además que es que Alonso Alonso ha pasado por diferentes, o sea, no solo por Fórmula 1, por las diferentes categorías y eso Plata le tuvo que haber dejado Yo creo que Plata, no sé que pudo haber conllevado a que Alonso se fuera Yo no creo que sea Plata, Alonso asegura y de hecho aquí voy a meter los comentarios que él dijo, Paula vamos a volver a replicar eso y Alonso, perdón, estos no son Alonso decía palabras más palabras menos que él se va porque el equipo que hay alrededor es un equipo que se está armando para ganar Paula, no sé, ¿tú cómo lo ves? Es que ahí es a donde yo voy, o sea yo no sé si Aston Martin realmente se esté armando para el próximo año o sea, si realmente le esté trabajando bien al coche el próximo año, sin embargo es que Fernando Alonso es intermitente, entonces no te va bien un año y te vas entonces se supone que hablaban del famoso plan en Alpine y que mejor dicho que Alpine iba a ser la gran cosa estaban empezando a tener otra vez esos resultados que pronto se querían estar en la sumatoria de puntos y salieron y se me voy entonces yo no sé o sea, es que en cada equipo es lo mismo ¿no? entonces cuando estuve en McLaren la primera era que por Hamilton que en la segunda era de McLaren que los resultados, bueno Sí, no, pero es que no, es que no no tiene sentido no tiene ningún sentido de verdad Y hay una situación en el medio ¿cómo queda Oscar Piastrino? porque ahora también está diciendo que Alonso se va porque Alpine no quería perder a Piastri pero Piastri parece que va a McLaren eso es un enredo realmente que que hay un cruce de informaciones allí que me parece que meter a Piastri como uno de los argumentos de por qué salen de Fernando Alonso pues me parece una excusa bastante blanda la verdad pues es una de las hipótesis ¿no? que ellos querían a Piastri pero pero yo digo y si quieren a o sea, si ellos si es así pues Piastri va a ser de Alpine punto o sea, no creo que Alpine no sepa en qué está su piloto ¿sí? o sea la hipótesis es fácilmente cierta lo que lo que es extraño es es que del lado del Cili sí son claro pero es que en su momento si usted se pone a pensar Riker esto se dio tan rápido esto se dio en cuestión de un par de semanas que yo creo que ni el mismo Oscar Piastri se imaginaba que el asiento que se le podía abrir en Alpine era el de Fernando Alonso yo no creo que esto haya sido algo pues eso también decían ¿no? que incluso hay medios en Europa medios grandes que aseguran desde el PADOC que esto se dio en un tiempo récord que se dio este fin de semana o sea que cuando cuando anuncian la salida de Fettel era también como para decirle la butaca ya está libre y diga sí sí apriete para tomar la decisión porque acá está la butaca tal cual yo sigo sin entenderla o sea yo sigo sin entender la lógica de todo eso o sea de verdad las decisiones de Alonso son muy random en la vida o sea de verdad o sea bueno está bien Alpine el plan o sea el plan de de Alpine fue un papelón al final va a poder ser porque pues no venían tan mal estaban más o menos ahí a eso sí Ocon hermoso peleando con Alonso bloqueándolo en la pista siendo con que compañero yo pero no creen ustedes que pronto fue eso o sea como que venga pues ya lo puedo atacar o sea este ya no va a estar aquí en el equipo yo quiero ser el primero bueno es un punto válido para este fin de semana sacrificaron unos resultados de equipo que pudieron ser mejores este fin de semana pero además de verdad no entiendo o sea no entiendo en qué en qué cabeza cabe bueno si Alonso se bancó como cuatro años en McLaren en el peor McLaren de la historia yo creo y ahorita son cuartos y ahorita son cuartos y le dice oiga no que pereza pelear un podio mejor ese es el tema ese es el tema hay algo que hay algo que a mí no me termina de convencer y es que para mí y de nuevo esta es mi opinión para mí será siempre mejor estar dentro de un equipo con soporte de fábrica como es el caso de Alpin que al fin y al cabo es casa de Renault que estar en un equipo privado que los recursos pueden ir y venir según los resultados ya lo hemos visto con Williams que no tuvo unos años buenos resultados y se le empezaron a ir los patrocinadores McLaren quedó con un sponsor después de todo el tema de la crisis con Honda ahorita Red Bull es un equipo privado que está volando es el campeón pero en algún momento puede que algo no le salga bien y empieza a caer y a los equipos privados ese flujo de caja les puede afectar en algún momento y sobre todo a mí me parece muy inestable irse a un equipo que lo montó el papá para que el hijo corra además yo no sé ahí hasta dónde eso en verdad es un negocio no viven de ese equipo finalmente no es es una variante para darle una gran oportunidad a Lance Stroll pero de nuevo o sea alrededor se tienen que rodear de pilotos de muchísima experiencia pero hasta qué punto ese piloto un Fernando Alonso o quien sea que hubiera llegado no va a ser automáticamente el piloto 2 del equipo porque es que el papá es el dueño o el papá del piloto uno es el dueño hay algo que también no entiendo de esa lógica o sea listo papi te construyó el equipo te compro equipo y va y te trae compañeros a un tipo que ganó cuatro mundiales y después te trae a uno o sea se va a decir al fin se retira de si dice uy ahora sí voy a hacer Iván y le traen uno que ganó dos y que en todos los equipos que ha estado no ha dejado nunca hacer nada a los otros o siempre se ha peleado con los otros eso tampoco tiene o sea eso no le veo la lógica no le veo la lógica la verdad o sea es como es como dispararse en el pie o sea es como sí yo tengo el hijo el equipo y igual te complico la vida pero bueno para ir cerrando este tema de Fernando Alonso tenemos todavía mucho por hablar del gran premio de Hungría y colombianos un montón de cosas hoy ese eso vuelve a poner en revolución la silly season este mercado de fichajes porque otra vez se vuelve a hablar de los riesgos de Daniel Ricciardo porque se dice que Oscar Piastri podría estar allí involucrado pero a la vez Oscar Piastri siendo piloto de la escuela de Alpine tiene ahora un asiento disponible una butaca allí permanente hay asientos disponibles en Williams hay asientos disponibles en Alfa Romeo cómo se está revolviendo todo y cómo será este juego de pilotos para tomar un asiento en un equipo que es top 4 top 5 en este momento porque Alpine está ahí en la pelea como bien lo decía Juan es cómo ven ustedes que se pueda desenredar eso o tomar tiempo yo no creo que tome mucho tiempo si acaso toma tiempo porque Piastri haya firmado algo con algún otro equipo una carta de intención o alguna cosa así pero pues nada que un buen abogado ni siquiera un buen abogado o un abogado pueda solucionarse claramente la butaca que deja los en Alpine tiene que ser de Piastri como sea no hay es que no hay nada mejor en el momento es que no hay nada mejor o sea yo que voy a decirle a Jost a Jost Capito si le firme algo y se me abre esta yo digo Jost mira que pena además voy a ser el proveedor de las unidades de potencia Williams tengo ahí injerencia en esas decisiones potencialmente entonces pues no me voy chao yo no creo que ahí haya mucho más que decir y pues más o menos esa butaca queda bloqueada y bloquearía cualquier otra cantidad de movimientos pero es que además no es que no es que hayan muchos espacios porque estoy viendo la foto que subió la fórmula uno de los de las alineaciones queda el hueco de Alfa Romeo pero yo creo que yo creo que al chino lo pues yo creo que lo renuevan mientras haya dinero mientras haya plata va y además en medio de todo no es que le haya ido tan mal ¿no? también pues temporada de novato pues sí no está tan grave si uno quién sabe digamos que el único fijo ahí es por ahora yo lo veo complicado es un oda y sin el tanta influencia de onda vamos a ver qué pasará las otras dos huecos también le puede jugar en contra Schumacher porque ese es el que me quedó entonces volando Mitch Schumacher era el que estaba allí a mí me late que si no estás va para allá me late me late porque se le cerró a tomar que era la que decía y es la única es un equipo con lazos con Ferrari que al fin y al cabo por eso ha estado en Haas y pues los Williams ¿será que los Williams sacan a los dos o solo saldrá la Tifi? es una gran incógnita ojito ojito con Alex Albon que todavía por ahí tenía ciertos vínculos con la escuela Red Bull y si en una de estas salga su nuda y salta Alex Albon a Abel Fatauri sí porque es que además parece que todos los que pasan por Red Bull y los tratan mal igual quieren volver la Tivi no 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 no